20 de junio de 2019, múltiples fuentes confirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un ataque sobre Irán. Esto en represaria por un ataque a un dron por parte de Irán. 16 de junio de 2019, el New York Times afirma que Estados Unidos ha intensificado los ataques cibernéticos contra Rusia. El 19 de marzo de 2019, Vladimir Putin en una locución dice que los ataques han intensificado en más de un 500%. En el 2014 fueron 2.500 ataques, 2.016, 12.500, 2.017, 15.000 y 2.018, 17.000 ciberataques de Estados Unidos a las redes rusas. El ataque del 20 de junio fue un ataque cibernético. El mismo 20 de junio, Donald Trump sale a decir a través de su cuenta de Twitter que no haría un ataque aéreo a Irán. El objetivo de este ataque cibernético del 20 de junio tiene como objetivo un grupo de inteligencia militar. El ataque cibernético del 20 de junio tiene como objetivo un grupo de inteligencia iraní, un grupo de inteligencia relacionado con ataques a barcos comerciales en la zona. Bienvenidos a una nueva serie de la guerra cibernética. Aquí vamos a dejar un entredicho si estamos en guerra o no. El ataque cibernético del 20 de junio fue ejecutado proactivamente por parte del Comando Cibernético Militar de Estados Unidos. Un grupo o una agencia que tenía una dependencia antes con la NSA, pero esta no es la primera vez. La que se considera como la primera arma cibernética se conoce como Stuxnet porque se utiliza un software o múltiples software y múltiples vulnerabilidades para pasar del mundo digital al mundo físico. Ok. Stuxnet fue descubierto en el 2010 por parte de laboratorios como Symantec y Karspersky. Pero Stuxnet tenía como objetivo el hacer que fallaran unos cilindros de centrifugado para enriquecimiento de uranio. Ok. Irán entre el 2006 y el 2010 tenía un programa de energía nuclear en donde tenía como objetivo el enriquecimiento de uranio. Este enriquecimiento de uranio podría servir potencialmente para armas nucleares. Benjamin Netanyahu, el entonces líder de Israel, habla entre las Naciones Unidas, expone el caso del enriquecimiento de uranio por parte de Irán y pide ayuda a las naciones. Pide que dejen de guardar silencio y que actúen. Sin embargo, Estados Unidos pues tenía el dilema de una guerra en el Medio Oriente. Y es que si Israel atacaba de forma aérea a Irán, Irán podía tener represalias. Además, por estar en el Medio Oriente, también tenía la amenaza de que Arabia Saudita había dicho públicamente de que si Irán hacía enriquecimiento de uranio y se desataba una guerra, ellos también iban a contraatacar. Llevando una desestabilización a esta zona, al Medio Oriente. De tal suerte que Estados Unidos no lo podía permitir. ¿Cuáles eran las alternativas? George Bush en el Situation Room fue presentado con evidencia. En medio del Situation Room tiraron un cilindro de centrifugado idénticos a los que se estaban utilizando en una planta denominada Natanz en Irán. Ese cilindro, totalmente destruido, se había destruido a partir de una arma cibernética, a través de un software. Corría el año del 2008, que era como el intercambio entre George Bush saliendo y Barack Obama entrando. Con base en entrevistas que se han hecho, se ha descubierto que Stuxnet tuvo varias versiones. En su primera versión, número uno, era transmitido única y exclusivamente a través de una USB. La planta de Natanz tenía muchos cilindros de centrifugado. Tenía miles de cilindros de centrifugado. Y estaba generando uranio enriquecido, del tipo que se utiliza en armas nucleares. De tal suerte que era muy importante deshabilitarlos. La primera versión de Stuxnet, lo único que estaba haciendo era leer información. Y atacar de manera sigilosa a los cilindros. Importante aclarar que en la planta de Natanz no había conexión a internet. Estas plantas son demasiado seguras y no permiten conexiones externas. Era una red total y completamente esclava. De tal suerte que para inyectar este virus o este software, había que físicamente ingresar a la planta. Se logró en la primera versión. La primera versión solamente tomaba registros y hacía una bitácora de todo lo que sucedía. De tal suerte que cuando empezaba un ataque, los científicos del cuarto del control que monitoreaban el estatus de los cilindros de centrifugado, no veían qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, ahí en la primera versión lo que pasa es que inyectan el virus, el programa, pues. Y lo que hace el programa es solamente monitorear, ¿cierto? O sea, va guardando todo lo que está pasando. Fueron 13 días de monitoreo, que quería decir que iba grabando, guardando todo lo que iba pasando todos los días. Eso fue junio de 2009, más o menos. Se descubre en mayo del 2010. Lo que descubrieron en mayo del 2010 era otra versión de Stuxnet. La primera versión de Stuxnet fue lanzada en el 2008. Ok. La primera versión que se lanza en el 2008 tenía como parte de su código una fecha de caducidad. Esa fecha coincidía con el ingreso del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ajá. Entonces, Barack Obama en el Situation Room es puesto al día y se les comenta acerca de la actividad que se estaba ejecutando para desestabilizar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Durante el mandato de Barack Obama se autoriza la creación de una nueva agencia, el Cibercomando Militar de los Estados Unidos. Que es liderado por Paul Nakazón, que es un mayor del ejército de Estados Unidos. Estamos ya en la segunda versión de Stuxnet. La segunda versión de Stuxnet ya es un esfuerzo mucho más integrado de múltiples agencias. La CIA, la NSA, la GSHQ del Reino Unido y la Inteligencia Cibernética de Israel. O sea, ya tenemos cuatro agencias involucradas y tres países. Resulta que en la versión de hecho identificada en el mismo código como la versión 1.1, Según las entrevistas y las fuentes que hemos consultado, Israel toma el código y lo hace muchísimo, pero muchísimo más agresivo. Esta versión mucho más agresiva se trata de propagar a través de cinco empresas que hacían un mantenimiento y monitoreo de la planta de Natanz. Eran personas que salían, científicos que salían y que regresaban a la planta de Natanz. ¿Para hacer mantenimiento? Para hacer mantenimiento y monitoreo. Ok, ¿quieren saber algo más de Stuxnet? ¿Qué pasó con la segunda versión? ¿Qué pasa después? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué hace? No se pierdan el siguiente capítulo de esta serie. Nos vemos en el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita, activen notificaciones y dejen en los comentarios de qué tal les está apareciendo.